Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera zita Ahí estaré Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera zita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera zita Ahí estaré Espérame Espérame, espérame, espera Y amigos en mi corazón Tú, 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 tú Te quiero ver Espérame Jesús por la mañana Amado mío espérame ahí estaré Espérame Amado mío espérame